Buenas que tal soy Xavi Galán nutricionista fincado en Bilbao y como bien ya sabéis a Night Marathon ya está aquí y junto con Forum a los cuales os quiero dar las gracias por contar conmigo vamos a intentar ayudaros para afrontar con las mejores garantías o con garantías suficientes esta Night Marathon vale otra de las de las de las preguntas es vale aparte de gel esto que tomar algo más pues si nos tenemos que mantener hidratados vale la hidratación va más es de una manera más frecuente que el aporte de hidratos pero también se entrena vale al igual que cuando que vais con el gel a las tiradas largas también ir con un soft last o con un bidón obtener las fuentes controladas para hacer esa ingesta de agua y así también nos vamos nos vamos adaptando y dado el caso también puede haber un aporte de sales o de electrolitros intra carrera para pues el tema de los calambres esa para poder retener esa ese agua que estoy ingiriendo a nivel muscular etc etc vale pero esto sí que es un tema un poquito más específico y que habría que llevarlo a cabo de una manera un poquito más más específica pero esas son las ingestas intras que debemos tener controladas como me hidrato el día de carrera Xavi bueno pues es no es nada que no hayas hecho durante vuestro día a día manténos hidratados de forma regular asegurados de que de cada 20 25 minutos os bebís un vasito de agua eso os va a asegurar ir a competición con 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 la hidratación a tope vale si buscamos retener algo de agua que es lo que lo que tenemos que buscar a nivel muscular podemos introducir una pizquita de sal en el agua y eso nos va a ayudar a retener ese agua y ir con garantías suficientes a competición conviene limitar pues una media hora antes más o menos esa ingesta de agua vale bajarla un poquito para que luego en competición no me haga chis tener en cuenta que al final son carreras que me van a llevar un tiempo en competición y empezar la carrera con ganas de hacer chis en ganas de orinar puede ser pues oye no puede ser lo más agradable del mundo entonces tener tener tiempo suficiente para que os dé tiempo a acudir al baño hacer ese último ese último chis y listos para la competición